El Bayern Leverkusen es campeón. Así fue como Xavi Alonso creó la máquina invencible que borró al Bayern. Se acabó. Adiós a la dinastía del Bayern. Adiós a 11 años consecutivos del mismo campeón. Adiós a uno de los dominios más largos en la historia del fútbol. El día de hoy, el rival menos pensado, el Bayern Leverkusen, lo ha hecho. Es campeón de la Bundesliga por primera vez en sus 119 años de historia. Hoy lo gritan el Leverkusen, esa pequeña ciudad de menos de 200.000 habitantes. Una ciudad con un grito guardado durante más de 30 años. Más de 30 años sin saber cómo se festeja un título. Una generación completa que no ha vivido esta alegría, esta emoción, este momento. El Bayern de Xavi Alonso ha pasado a la historia. Le vayas a quien le vayas, este equipo. Este equipo se ha ganado tu respeto y tu corazón. Con un entrenador que lo deja todo por sus jugadores. Que ha rechazado ofertas enormes por seguir con sus muchachos. Con un grupo de jugadores que no son los más vistosos ni los más famosos. Pero que lo dejan absolutamente todo en cada jugada. Con un fútbol hermoso, dinámico, intenso. Con una sangre y pasión en las venas. Que nos hacen enamorarnos más de este hermoso deporte. 30 de septiembre del 2022. El Leverkusen era masacrado por el Bayern Múnich. Un resultado que presagiaba una temporada escalofriante como pocas en su historia. Porque ese 4 a 0 los dejaba en puestos de descenso. Fue en eso que llegó un nuevo técnico. Que si bien como jugador tenía una fama legendaria. Como entrenador era apenas un novato que solo había entrenado juveniles en el Real Madrid y la Real Sociedad. Pero solo 4 días después de la paliza del Bayern en su debut. Los aficionados no podían creer lo que estaban viendo. Jugando en fútbol espectacular. El Leverkusen goleaba 4 a 0 al Schalke. Prácticamente con los mismos jugadores del partido pasado. Y ese no fue un espejismo ni mucho menos. Porque el español terminó llevando a ese equipo que se resignaba a pelear por el descenso. A meterse en Europa. Y todo esto confiando ciegamente en el talento que tenía en el equipo. En la explosividad de Jeremy Fringpong. El defensa con el alma de delantero. El coraje y la valentía de sus guerreros en la saga. Kosonou, Tapsova y el ecuatoriano Piero Icapié. En la garra de un mediocampista campeón del mundo. Ezequiel Palacios. En la potencia de Patrick Schick. Y el cerebro de un jugador que parece destinado a meterse a las páginas más brillantes en la historia del fútbol alemán. El brillante Florian Wirtz. Todos grandísimos jugadores que con algo de trabajo y enfoque podían transformarse en cracks de élite absoluta. El equipo estaba casi listo, pero aún le faltaban unos refuerzos que consiguió sin gastar las millonadas que se gastan los clubes top para competir. Simplemente poniendo atención a lo que nadie más veía. Porque él sabía que ese rechazado del Barça tenía calidad de sobra para convertirse en el defensa más goleador de toda Europa. Que ese jugador que abuchaban los aficionados del Arsenal era un mediocampista de jerarquía. Con muchísima rodada en la élite que podría convertirse también en el maestro y compañero perfecto para el joven Palacios. Y que ese delantero sin experiencia en el fútbol de verdadera élite podría convertirse en un killer. Que algunos de los clubes más grandes de Europa se mueren por fichar. Con este equipo repleto de talentos ocultos, Xavi acabó para siempre con los fantasmas que atormentaban al club. Construyó con trabajo, pasión y dedicación una máquina invencible. Un equipo que no conoce la derrota. Una familia que fue partido a partido, minuto a minuto peleando por cada balón. Dejándolo todo en la maldita cancha. Todas esas veces que ni con jugadores legendarios como Palac, Lucio o Dimitar Berbatov podían evitar quedarse a las puertas de la eternidad. Como en ese doloroso 2002 donde quedaron subcampeones de Liga, Copa y Champions perdiendo contra el Madrid de Zinedine Zidane. Ahora, eso no es más que una trivialidad. Porque a partir de hoy, cuando la gente hable del Bayer Leverkusen, no pensará en el equipo del tridente maldito. Sino en los héroes que convirtieron a su club en una máquina imparable. Que les regaló el recuerdo más dulce en sus 119 años de historia. Su primera Bundesliga. ¡No, perdón! ¡Gracias!